Jornada con precio entre estable y bajista en consonancia con la tendencia en Chicago. Se cierra una nueva semana de negocios en el mercado local con una jornada que presentó precio entre estable y bajistas en relación a la rueda del día jueves, acompañando la tendencia en el mercado de referencia. El dólar banco nació 95,40 para la compra, 95,60 para la venta, suba del 0,05%. Hablamos de los futuros y opciones del mercado a término Rosario Rofex. 293.377 contratos, manteniendo un interés abierto acumulado de 2.547.619 lotes. Los principales valores de las oleaginosas, la soja por el día de hoy, se negociaba a 29.100 pesos por tonelada la oferta en peso y por fijación también la divisa norteamericana entrega inmediata a 300 dólares por tonelada. En lo que tiene que ver con el girasol, 330 dólares por tonelada oleaginosa disponible, 10 dólares por debajo de la jornada del jueves. Ofrecimientos de diciembre de este año y marzo del año próximo se ubicaron sin cambios a 300 dólares por tonelada. Por trigo, entre noviembre y diciembre se ofreció 185 dólares por tonelada sin cambios respecto a la jornada previa y la oferta alcanzó 190 dólares para las entregas en febrero y marzo del año próximo. El maíz se negociaba con entrega inmediata contractual a 180 dólares por tonelada, 5 dólares por debajo de la jornada del día jueves y en cuanto a la entrega en el mes de julio, la oferta cayó hasta 178 dólares por tonelada con entrega en agosto ofreciéndose a 182 dólares por tonelada. Cebada y sorgo no tuvieron cotización. Mercado de referencia de Chicago ajuste en baja en la jornada del día de hoy. El avance de la cosecha de trigo en el hemisferio norte ejerce presión bajista sobre los futuros del cereal. Los futuros de maíz registraron bajas, debilitados por un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que deja exentas a las pequeñas refinerías de la obligación de mezclar sus productos con biocombustibles. Los futuros de soja ajustaron en baja producto de las precipitaciones que han tenido lugar en los principales estados productores en Estados Unidos y que serían beneficiosos para los cultivos. En lo que hace a la tendencia del dólar para meses futuro, para julio 98,42, agosto 101,20, septiembre 104,10, octubre 107,15, tendencia noviembre a 110,90, diciembre a 114,75. Desde el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, Luis Iuzi con el desarrollo de lo acontecido en el final de esta semana con la cotización de los principales productos que allí se comercializan. ¡Gracias!